¿Qué tal? Ya estamos de vuelta, hay otro invitado más en el estudio. ¡Bravo! ¡Hasic! ¡Hola, hola, hola! Hoy vamos a tener un día de artistas. De muchos artistas. Artistas, arte por todos lados. Oye, bienvenido al estudio, Hasic, por estar en Oaxaca. Gracias. Seguramente lo deben recordar porque es una de las voces más privilegiadas de una de las academias. La verdad sí, la verdad sí. Tienes razón el muchacho. Oigan, y está en Oaxaca. ¿Tu mamá es aquí, verdad? Mi mamá es de un lugar que se llama Tlaxiaco. Entonces cada que vengo a visitarla me paso por acá a dar un paseíto, me vengo de hippie, mochila al hombre y me quedo unos cuantos días por acá a disfrutar del estado. ¿Y te gusta Oaxaca? Me encanta. Yo vivía aquí hace mucho tiempo, cuando estudiaba en la universidad, apenas ayer, apenas ayer. Y desde entonces me enamoré, ¿no? Cada vez que vengo no me es inevitable venir porque lo disfruto muchísimo. Me lleno de una energía súper padre aquí. Vengo a renovarme de todo el estrés y toda la bronca que hay en el DF. Qué bueno. Padrísimo. Y actualmente, bueno, chicas, ustedes pregúntan. Yo ya leí toda la sociografía, pero... No, pues actualmente cuéntanos del proyecto en el que estás desarrollando y en el que quieres emprender y colaborar con muchos amigos. Sí, oye, voy a aprovechar precisamente que me invitaron porque... Ajá. Sí, sí, sí. Estoy empezando un proyecto que se llama Piano Rojo. Se me ocurrió una noche trabajando en un piano bar precisamente ahí en la Ciudad de México. Me di cuenta pues que a la gente como que le llamó mucho la atención todo ese rollo, el lugar siempre estaba lleno, a las personas les agrada mucho. Y una noche dije, ¿y por qué no hago yo un proyecto similar a esto, pero llevando lo que es el Piano Bar a eventos? Ah, órale. Entonces mandé a... así mandé, así como si fuera yo... Ah, ¿qué es tu dinero aquí así? Mandé a fabricar. Un piano especial. Pues un piano como decimografía, exactamente, para poder, valga la redundancia, vender a eventos, ¿no? Este, contacté a tres amigos excelentísimos cantantes, dos de ellas también participaron ya en Reality Show. Ok. Y otro amigo que invité está, bueno, estuvo colaborando como coach vocal en transproducción en La Voz México y ha trabajado para muchas, este, obras de Ocesa. Ajá. Entonces, este, dije, bueno, ¿por qué no los invito? Arme el grupo, este, y lancé apenas hace la semana pasada a través de mis redes sociales toda la promoción para que la gente que nos está viendo, incluso aquí en Oaxaca, porque podemos venir a Oaxaca, nos contrate para sus eventos, para bodas, 15 años, este, graduaciones, todo lo que se les ocurra. ¿Y el repertorio cómo es el repertorio? El concepto musical es de géneros, pop, salsa. Es variado, o sea, tocamos de todo, balada, pop, salsa, cumbia, rock, banda, latino, reggaeton, o sea. O sea, ¿pero los tres en escena o solo tú? Los cuatro. Ah, los cuatro en escena. Sí, tenemos duetos, tríos, este, los cuatro juntos. Muy dinámico. El aniversario del canal. O sea, cheque, el show está tan completo que hasta el piano tiene la luz incluida y todo. Sí, traemos el piano, llevamos el piano donde nos sigues. Es cierto. El piano tiene un detalle de iluminación muy padre que ya en la oscuridad, pues, hace que se vea más elegante. Oye, como un evento medio fashion, ¿no? O sea, está padre porque luego de repente necesitas, sí, fashion totalmente, necesitas, este, una música que se vea bonita en tu casa y, bueno, pues, llevas el piano, unas voces privilegiadas y, bueno, pues, todo el mundo disfruta muchísimo. Así es, ¿no? Y lo increíble es que lo hacemos corrido, son cinco horas sin parar. ¡Guau! Así es. Y la gente puede, como, involucrarse con ustedes y también ponerse a cantar. La gente, si quiere aventarse un palomazo, también le da mucha ansiedad. Entonces, la idea del concepto es precisamente que, pues, que tu evento se vuelva una fiestota, ¿no? O sea, que disfrutes. Empezamos cantando baladitas, vamos subiendo poco a poco. Se puede bailar y todo. Hasta que terminan ustedes con las zapatillas rotas. No, ya rotas, ya está. Descansas. Descansando. Disfrutando. Cero glamour. Oye, para saber, hubiéramos estado preparadas para que nos cantaras aquí un poquito y la gente... Sí, está increíble. Es que saben algo, esta es hora de madrugada para el calor médico. ¿A qué hora es el programa? A las 10 de la mañana. No, dice, esta hora es madrugada para... Esas horas son las 3 de la mañana para la gente normal. Incluso me voy a llevar mis lentes y les digo, porque traigo una de las... Es que normalmente ustedes, bueno, trabajan de noche, ¿no? Sí, sí. De noche, así es. Y luego aquí me da cámara. Más, más. La perdición con el mezcal. Oye, entonces lo importante es que también pueden ir a otras partes de la República, no nada más en México. Así es, ya tenemos todo planeado para que cuando nos salga algún evento fuera, pues ahí llegamos. Y la verdad es que está increíble porque mis compañeros cantan increíble. No es porque yo los haya llamado a mí, pero en ese sentido sí soy muy exigente. Me ha tocado ser muchas veces juez de concursos de canto. Yo conozco infinidad de cantantes y sí soy muy especial para la hora de elegir al talento que participa conmigo. Me gusta que sea gente que tenga algo que ofrecer más allá de una imagen. Oye, ¿y ninguno de tus compañeros de la X-Academia han estado aquí contigo o van a estar ahorita? Sí, sí. Las dos chicas están conmigo. Ellas dos. Mi amigo Rubí fue finalista en mi generación. En el 2012, ¿no? En el 2012. Él trabaja como coach vocal en obras de teatro y en La Voz México. No ha participado en ningún reality show, pero es excelente cantante. Y Diana Ibert Moal estuvo también conmigo en esta generación. No tuvo la oportunidad de llegar más lejos. Duró muy pocos programas porque la televisora no se dio cuenta de su talento. Pero tú sí. Y a donde quiera que... Mira, que estamos viendo. Ahí, ahí ando. No, recordando viejos tiempos. Chispa. 2012. ¿Qué año fue esto? Bueno, no tiene ahí patas de gallo. Hace, uh, dice. Eso fue en el 2012. Sí. Oye, y bueno, de ahí has estado participando en algunos programas de esta casa televisora donde te llaman también para hacer algunas interpretaciones. Así es. Como los programas. Tú tienes que estar próximamente en uno, ¿no? Sí, pero no quiero decirlo porque se me va a cebar, pero... Si entones, dicen por ahí del 5 de julio. 5 de julio. El canal 13, un programa ahí de gente que se casa y se enamora y todo. Ah, ok. Vale, gracias. Ay, ya sí. Bueno, Fispa. Oye, me encantaría que también me platicaras al público de tu tema inédito. Tú, ¿qué pasa con este tema? Pues es un tema que apenas publiqué este año. Es composición de un amigo que se llama Mariano Castrejón. Ah, muy bien. Es un gran compositor. Ha trabajado con artistas como Hash. Órale. Tiene ahí algunas canciones escritas con Rayleigh. O sea, él te la escribió. Él me la escribió, así es. Y este... Pues bueno, a mí me encantó desde que me la mostró, la grabamos. Y apenas fue que pude, pues, lanzarla. Lanzarla. Apenas la estoy promocionando, sí. Está súper linda. Y el sencillo de grabar. Sí, ya tuve la oportunidad de escucharla y la verdad es que me encantó. Me encantó. Muy romántica. Ya somos tus fans aquí. Buen día. Había llegado con Shanique. Sí. Oye, que ahí cuando incursionó, estaban también en un proyecto en ese momento, ¿no? Shanique estaba... Creo que había salido de Soy tu doble, algo así. Sí, ajá, sí. Oye, y avances, ustedes lo siguen en redes sociales, se van a poder dar cuenta que está como compartiendo cada rato lo que está haciendo, se fue a Six Flags, estuvo haciendo una presentación especial ahí también por el mes de abril. No, apenas estuve... ¿en qué estamos? Es junio, ¿verdad? Junio. Estuve mayo y junio, voy a estar el 2 de julio nuevamente en Six Flags, estoy también ahí participando como juez en un concurso de canto y tengo participaciones especiales. Oye, has tenido oportunidad de sobresalir porque la verdad después de la academia no es tan fácil, ¿no? O sea, toda la gente piensa como que ya te vas directo al estrella. Pero no es tan fácil, ¿no? Yo entré y dije, no, hombre, ya de aquí soy, ya salí, soy Luis Miguel. Ya salí, ya todos les dabas autógrafo, ¿no? Lo juro, pero no, la verdad es que... O sea, no tan elevado, yo no, pero sí tienes la esperanza como de salir y decir, bueno, pues a ver si alguien me graba un disco, si te invitan a hacer una... Se tocan otro de la puerta. Algún dueto, ¿no? Así es, pero, pues no, te das cuenta que realmente es como un escalón más en tu carrera y a partir de ahí hay que seguir tocando puertas, ¿no? Cuando de repente estás arriba, de repente estás abajo, entonces... Sí. El escenario que sea, ya sea el de la academia o el de algún foro importante o el de la cantina de la esquina, pues creo que son igual de importantes. Claro. Mientras no dejes de hacer lo que te gusta. Claro. Llegas a... Oye, me llama la atención que estoy viendo en tu collar. Sí. Ah, es un micrófono con una... Es un micrófono y una nota musical. Sí, qué padre. La música la trae esta. Lo llevas hasta en el cuello. Hasta en el cuello. Oye, te recuerda... Cuello. Te recuerdan mucho por canciones... Yo estoy tratando, me llamo. Te recuerdan mucho por canciones que interpretabas de Juan Gabriel. Justamente tenemos un sonido para ver, para recordar un poquito de tu participación en esta edición de aniversario, el número 10, me parece, ¿no? Sí, la academia de 10 años. Así que vamos a escucharlo y regresamos para comentarlo. Abrazame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrazame que el tiempo es solo si tú estás conmigo. Abrazame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra a diario. Amor, yo nunca del dolor he sido parcidario. Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí. En alguien que juró que daba su vida por mí. Abrazame que el tiempo pasa y él nunca perdona. ¿Qué tal? Muy bonita. ¿Qué tiene? Órale. Decía que tenía muchos nervios ese día, pero bueno. Nervios. No, aparte ese día estaba yo viviendo una situación muy complicada que creo que fue lo que me ayudó a poder interpretar mejor. Así es. ¿Y me sigues poniendo nervioso? Sí, sí, te comento que soy humano, ¿no? Claro. Me agarran los nervios y más cuando son eventos así, pues importantes, es como esa presión de tener que hacer las cosas bien, ¿no? Pero es como lo rico, ¿no? Es como parte del show. No, aparte que soy muy autoexigente, soy demasiado meticuloso así con mi trabajo, entonces si no me sale a la perfección estoy medio así. Pero qué padre que la emoción la canalizaste a tu favor completamente para interpretar este tema, ¿no? Pues sí, sí. Y así, recordar las redes sociales para que mueran el siguiente. Sí, porque esas que aparecieron ahí ya no son, ya valieron. En Facebook estoy como Hasip Samir, ya vieron cómo se escribe Hasip, con H de huevo, A de ángel, C de casa y de punto, B de beso. Hasip Samir, lo del Piano Rojo, hay una fanpage en Facebook también que se llama Piano Rojo Show. En Instagram estoy como arroba Hasip uno, en Twitter arroba Hasip Samir. Hay un Twitter de fans también, arroba Hasip fans. Síganme ahí donde puedan, donde me encuentren. A ver que les guste. Bueno, ya nos vamos, chicas, muchas gracias. Gracias. ¿Te vas a ir a México o cuándo te regreso? Me voy mañana en la mañana. Contraten Piano Rojo, avísenos, les va a encantar, la verdad, les va a encantar. Estén pendientes de las promociones en sus redes sociales. Así es. Lo queremos para el aniversario del canal. Oye, aunque vengamos de aquí una muestrita, ¿no? Sí, sí. Te traes el piano y todo. Apagamos las luces también. Pues ya nos vamos, nos vemos mañana. Adiós. Hasta luego, un bonito lunes. Besos. ¡Suscríbete al canal!